Buenas tardes Hello Tecnología medio rústica, pero aceptable Hola Felicidades, eres el boleto número 100 mil ¿Puedes creerlo? Lo sabía, Corzo Yo sabía que me rendirías frutos ¿De dónde viene ese sonido? Me imaginé que recibiría esta oferta Solamente vine por curiosidad No me lo van a creer, pero... Yo me encontré en la encuesta en Instagram Y solo contesté los datos que me pidieron Y luego... Me dieron el boleto de propina en la pizzería El perfil es Obi Ahora, tienes la oportunidad de colaborar con nuestra super empresa Donde los inversionistas cumplen tus sueños ¿Sabías que tú ganarías? O sea, Obi me escogieron porque soy influencer y... Puedo hacer 30 a la compañía, ¿no? Sin duda, los astros me lo dijeron Pues... Yo siempre he querido abrir mi propia pizzería ¡Perfecto! Como parte de nuestra bienvenida Te daremos este regalo ¿Un regalo? Yo amo los regalos Espero comprendas que yo soy un doctor que merece... ¡Guau! ¡Un regalo! ¡Para mí! ¡Ay! ¡No se hubieran molestado! ¡Qué lindos son! Me encantan los regalos ¡Súper bien! Gracias No seré esa proteína genérica, ¿verdad? Esa siempre me hace mal ¿Cómo saben que amo los inciensos? ¡No! ¡Es de peperón y con orilla de queso! ¡Mi favorita! ¡Y un perfume! ¡Dime! ¿Una una? Aunque no creo que me voy a olvidar lo de la voz ¡Esto no es un! ¡Esto no es un! ¡Es de olor de la voz! ¡Esto no es un! ¡Esto no es un! ¡Esto no es un! ¡Esto no es un!